¿Puedes echarle el agua a la lavadora a tus plantas? Que me han hecho como 200 preguntas Yo la verdad no sé Tengo como un año ya echándole el agua a las plantas Y no se han secado Yo uso un jabón para no hacerle daño a las plantas Pues o sea que dice como que no mata plantas Y así Tampoco trato de usar muchos químicos abrasivos como cloro y así Para lavar mi ropa, o sea realmente Le pongo de repente que fabuloso Pero normalmente puro jabón Y suavitel Estos están dentro del jardín La neta es que Como está cubierto con esto No le entra tanto sol Pero pues o sea tienen un año y no han muerto Se les come mi gato Pero de acá a esta parte Están bien Están estas Aquí están bien Este veis que se los come el Jerry Y están estas también Que estas son todo terreno Si las pones solo o lo que sea Aguanta, mira Esta por ejemplo es nueva Esta es nueva Está creciendo apenas Esta también está creciendo Aquí afuera está este también Y por aquí viene el agua de la lavadora Hasta acá sale Sale y pues Aquí si les pega el sol Entonces se mantiene un poco mejor Este mire, este batallo mucho Porque aquí casi nunca le pega el agua Ahí tengo hierbabuena Ahí plaguita porque la neta no la hace cuidado No la hace cuidado No les he dado el trato que se merece Está esto Y luego está aquí esta Y también este Les cae un poquito agua por aquí Y miren aquí está Aquí también viene el tubo Y entra y cae ahí Esta planta de calabaza Que ya se metieron las flores Quería sacarla cuando apenas Que todavía tenía flor Pero Y esta planta de calabaza Sale de ese botecito Que está ahí adentro O sea es un bote pequeño La verdad Para la planta que ya está ahorita Es nueve de la mañana Pero estas a la mañana Todavía tienen la flor Muy abierta Eso se ve muy bonito Y con agua de la lavadora Así que la neta Mira Que si le hace daño o no No se han secado Yo pensaría que no le hacen daño Que si funciona Pero ojo No uso químicos Muy fuertes para mi ropa No uso cloro Solamente uso jabón Este suave Y muchas veces la neta Esos tipos de jabones y suavíteles Son los más baratitos del mercado Son los que menos contaminantes tienen Y esta pregunta Todavía no tengo respuesta Pero Hay algo que me gusta Y es aprender mucho Bueno poquito De muchas cosas Pero no tengo la respuesta Luego la descubriremos O voy a pensarla un poco más Gracias